No mames No mames Avanzo mas rapido viste? Es un avion Cual avion? No es avion eh Oye como se oye? No es avion eh? No es avion No cual avion no es un avion No no es nada No no es un avion Eso no es un avion ni nada No mames No es un avion No es un avion